Yo quiero que te quites la ropa, que a ese culo yo le llegué. Yo quiero que tú te vuelvas loca, DJ repítelo otra vez. Oye, quiero que te quites la ropa, que a ese culo yo le llegué. Oye, yo quiero que tú te vuelvas loca, DJ repítelo otra vez. Y que la te encuera, que la te encuera, que esta noche mami vamos a hacer lo que tú quieras. Que la te encuera, que la te encuera, que esta noche mami yo te voy a dar tu pela. Y que la te encuera, que la te encuera, que esta noche mami vamos a hacer lo que tú quieras. Que la te encuera, que la te encuera, que esta noche mami yo te voy a dar tu pela. Yo quiero que te quites la ropa, que a ese culo yo le llegue. Yo quiero que tú te vuelvas loca, y que repítelo otra vez. Yo tengo el flow, mírame el brillo, como en mi baño tengo pila de festivo. La piscina llena de mujeres y mi corillo. Prende la hooka, Mariano todito. Prende la hooka, prende la hooka, prende la hooka, Mariano todito. Prende la hooka, prende la hooka, prende la hooka, Mariano todito. Yo tengo una piña debajo del mar. Echa pota, echa pota. Yo le echo leche a una piña cola. Echa pota, echa pota. Yo quiero que te quites la ropa, que a ese culo yo le llegue. Yo quiero que tú te vuelvas loca, y que repítelo otra vez. Y quédate en cuera, quédate en cuera, que esta noche mami vamos a hacer lo que tú quieras. Quédate en cuera, quédate en cuera, que esta noche mami yo te voy a dar tu pelas. Esto es obra del Espíritu Santo, y Dios bendiga toda esa chapa en el nombre de Jesús. Déjame la apagadita, no me prenda esa luz, que esta noche yo me como ese bumper con cacho. Yo tengo una piña debajo del mar, echa pota, echa pota. Yo le echo leche a una piña cola. Echa pota, echa pota. Yo quiero que te quites la ropa, que a ese culo yo le llegue. Yo quiero que tú te vuelvas loca, y que repítelo otra vez. Oye, observa, y ni el frutazo Cacarudo ha pedido Cangre Burger, digan su nombre. B, 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 Zaflo. Y remeten el producto, 829 Music. Oye, DiabloJS, te robaste la receta de Don Cangrejo. Dímelo Moidoni, el Blanco Perla, Basket Music. Oye, Raymond, pega agua al instante. Cotera Record, Otalesi, Luis Morillo, Roberto Morillo, Cristian Rijo, W, activo. Botesponja, donde dejaste a Patricio.